¡Suscríbete al canal! Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con la portilla Vamos a viajar así, allá Chicos, hace dos días aproximadamente choqué Bueno, me chocaron realmente, o sea, me golpearon por atrás Y de hecho por eso tengo que estar dos días así con este collarín También por eso fue la razón por la que no ha habido stream estos días Para tocar esto Tenemos que primero regresar el lugar a su... Orden natural Que ahora que lo pienso antes de hacer eso pudo haber hecho las rumpias y lo de la... Sí, no lo percibe Pude haber hecho primero las rumpias y después hacer esta parte Para conseguir dos pesitas de corazón más Ah, creo que el tiempo ya corre lento Ok, no me voy a arriesgar Así que vamos a ir lento Ok, no me voy a arriesgar Dile a tu mamá y que te la compre con su tarjeta. Me estaba agradeciendo un poco por saber que me visitaron. Vamos directamente con el jefe. ¿Qué? ¡Listo! 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 Vamos a alcanzar a este hijo de perra. Vamos a la obra. en una sola maniobra. Ok, te voy a admitir que eso fue extremadamente cruel de mi parte, literalmente le estaba cerruchando el culo. Ah joder, doble. Es el primer golpe que recibo por parte de él, así que... Estaba a punto de hacerlo un verde. Vamos a acabar con él, ya casi, ya casi. Ya la forcé. Pensé que yo te pienso estar corriendo normal. No, no, no. Dios mío. Espera. Probé a alcanzar el tiempo normal. Probé a alcanzar el tiempo normal. Sí. No. Ahora sí. ... ... ... ... ¿Puede ser. U ¡Ah, pico de puta! ¡Joder! 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 ¡Me está haciendo mierda! ¡Joder! Ok, vamos, 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 vamos. Ahora sí, ahora sí está en la buena. Ahora sí. ¡Joder! ¡Joder! maldito rebote mira que hermoso ese cuello tiene que estar bien pero que tienes que hacerle tengo que golpearlo he hecho una bola hecha de demolición osea esta para poder acceder a las licencias secretarias bien bien no este no te desea que no perdon no te preocupes de por si nosotros andamos estamos haciendo unas cosas pero dame chance porque tenemos que ir a checar este entonces eh dejame ver a que eras de cocina para mañana porque tenemos que hacer lo bueno que las che las pechugas se hacen rápido nada mas que las conseguimos ya en con pechuga ya en que? no este este no que ya esta ya esta la 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 Ok, vamos primero que nada Ahora que ya tengo esto Vamos de regreso a la ciudad Porque olvidé que tengo que hacer dos cositas antes de No voy a estar mucho tiempo aquí sentado ¿Por qué? Porque cuello Voy a cuidarme el cuello Disculpen si me van a ver ahorita fumando un poco Es que la verdad que si con esto me causa algo de estrés Pero no es tres, es cuatro Ahorita vamos a conseguir algunas mascaras Creo que puedo conseguir dos Una ya la tengo que es la del jero Y me falta la otra que es la máscara de El rancho romaní No necesitaré dinero Más que nada es porque quiero Bueno, si voy a necesitar dinero No quiero sacar de mis ahorros ¿Por qué? Porque necesito Juntar suficiente varo Ay, no sabes lo estresante que es una persona que se suele tronar el cuello El hecho de que no poder hacerlo Es como que... Vamos por acá Me han invitado a una serie de Minecraft Pero por cuestiones de tiempo no voy a poder estar Así que pensé hacer mi propia serie 2, 1, 5, 4, 3 2, 1, 5, 4, 3 ¿Que tú que quieres una qué? Darlo con, bienvenido Ah, tienes arrojitas de conejo Ahora son 5, 4, 3 ¿Vos ves? En general Allá ¿Vos ves? Vamos ¿Vos ves? Vamos Vamos Sí Yo Hola Tarlocón, ¿cómo estás? Vamos a ir por acá porque necesito... ¡Ay! Me coje las patas. ¿Ah, sí? Eso me pasa por Terco también. Eso me pasa por Terco. Todo bien, excelente juego para hacer streaming. ¡Gracias! Adoro este juego. Es uno de mis dos juegos favoritos junto con Resident Evil. Y como lo tenía descargado, es como que tenía un chingo de ganas de jugarlo ya. O sea, era como de que ya quiero jugarlo. Lo malo es que hoy iba a ser tranquilo porque no puedo estar mucho rato por lo del cuello. Vamos acá arriba. Voy a venir acá porque en la noche tengo que llevar el papel. Vamos una vez a ver hacia arriba. Aplicamos el zoom. Vamos. 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 Vamos a agarrar esto. ¿Qué te pasó en el cuello? Me chocaron. Estaba manejando, estaba manejando y me pegaron por la parte de atrás. bien tenemos suficientes rupias para hacerlo una vez y con que lo hagamos otra vez podemos hacerlo todas las veces que queramos porque voy a hacer un safe state mira según lo que yo sé es que yo tampoco me pare tan de calo no sé yo me pare tan tan con tanto tiempo pero el problema es porque yo veo es que como él pensó que me iba a pasar en alto él dijo ah pues yo también me lo paso pero como vio que me pare quiso esquivarme para irse del irse de largo y pasarse el alto pero una moto pensó lo mismo se pasó el alto y pues para evitar pegarle al a la moto y endeudarse de por vida son cosas que hasta cierto punto pasan pero ya ni modo y y y y y y Ok, déjenme un segundo, porque esto es... Normalmente es cuando suele hacer el mero cambio. Cuando están haciendo el mero cambio, pues lo ves tan fácil. Me voy a pasar el alto porque apenas acaba de cambiar, no va a pasar nada. ¿Por qué yo quiero jugar? Son 10 rupias. Ok, guarda el estado. Lo tengo que hacer rápido, pero suficientemente lento para... ¡Uy! Para facilitarme la siguiente vez. Eh, al parecer tengo una esguinte cervical. O sea, la parte de las columnas de adelante como que se me desacomodaron, entonces... Pues tengo que usar esto por dos semanas hasta que se me acomode. En sí, en sí ya, en sí no me duele. O sea, sí tengo la espalda cansada, pero... Pero en sí esto no me duele. Y la última es esta casa de la chingada, ¿verdad? Bien. O sea, la parte está bien porque... ¡No! ¡No! ¡Uf! Si, 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 si. ¡Uf! Si, si, si. ¡Uf! ¡Guay! ¡Muy! Sí, de hecho sí estuvo duruito el fuerte, o sea, el que se llevó el mayor golpe fue él, pero... La carga del estado. Pero pues aún así. Ah, 1.15, ok, tengo que hacerlo como el 1.14. Entonces vamos para acá. Prácticamente acabo de hacer una partida perfecta, ¿verdad? ¡Ah! ¡De sabor! ¡1.13, 45! ¡Asombroso! ¡Es un nuevo récord! ¡Todo esto! ¡Bien! ¡Dinero! ¡Recuerdan este ahora! Ese, ese yo extraño un nombre para un Deku. ¿Qué puedes venir mañana? Ok. Ahora vamos a conseguir la... hoja de papel. Y de ahí nos iremos con los Gorons. A ver, hacen lo que pase el tiempo. Debería hablar con la gente de Goron, ¿no? De cío de Goron. ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Pero, y si te doy esto! ¡Ah! ¡Una piedra! ¡Tienes que dármela! ¡Tienes que mirar también mi lugar aquí! ¡Necesito acotitar a mis cosas! ¡Tienes que mirar también mi lugar! ¡Vamos también mi lugar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah! Volarás, volarás Tú te harás mirar Juntos, a dónde no sé Dónde llegarás ¡Viva la montaña! ¡Viva la montaña! ¡Viva la montaña! ¡Viva la montaña! Ok, vamos a agarrar esto de Rocorón Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, qué cool Si, ella entró, yo también No, 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 no Venga, dame rupia Ok, dale Ok, entonces vamos a la Villagor Tenemos que conseguir El barril de polvo, ¿verdad? Ok, vamos a ir Ok, vamos a ir Es otra misión que le voy a distar safe state No, 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 no ¡Sí! Joder Joder Agarralo, vamos ¿Qué haces? Ok, eso ya valió madre, ya perdí muchísimo tiempo Quité todos Oh, es que no sigue esperando Nada, nada, nada Muy bien Vámonos Vámonos Vamos Vámonos Vamos todos allá Esquivemos Lobitos Los lobitos No importa No importa Sí, papá Bien, bien Ay, no Ah, iba bien Iba bien Cuatro Nintendo Bien, avanzamos. Ahora vamos a repetir el mismo camino. De hecho, por eso mis corazones de por el cuello es que no voy a haber contestado esta semana, ni hubo la anterior por lo mismo. ¡Volvió tu bebé! ¡Hola, Jesse! Bien, esta es la buena, esta es la buena. Sí, 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 lo he visto. Ese es muy bueno, estamos calentando y es mucho, mucho mejor. Pero no lo digas porque hay gente que ve también la serie aquí. Y mi papá no dice, hasta el año mío, no seré egoísta y lloraré. Ahora, la misma hubiera llegado, la carrera grande deberá empezar pronto. Pero, esta roja está en el camino, así que no puedo ver la carrera. Y la primavera está empezando. Y yo, eh, eh, eh. Está muy emocionada porque no lo puedo hacer. ¡Le odio, le odio! ¡Yo quiero verla! ¡Yo quiero ver la carrera! Ah, bueno, si te esperas unos cuantos minutos... Solo un poco más. Es más, niño, muévete un poquito por acá. Es más, niño, muévete un poco de tiempo. ¡Ah! ¡Tracásele a matar, Midor Manny! ¡No has cambiado nada! Ah, nooo. Están dando mercadería. Ah, ok. ¡Vamos, ya! Si no, ya paramos la carrera va a empezar. ¡Vamos, ya apúrate! Ay, como que... Como que camino medio raro. Creo que me voy a... Dilo en clave, dilo en clave. Que si lo piensas era predecible, eh. ¡Hola! Ah, Jeremy, estoy esperándote. Todo el mundo se hace sin descansar porque no... No pueden empezar a entrar. ¿Quieres entrar, verdad? Ah, sí, ¿no? ¡Tienes que hacerlo! Quiero mostrar a todos cómo corre Darmani. Si tu poder mágico se va acá, usa las carras verdes. Sí, ya se tuvo que enfrentar a un jefe. Ok. Ok, ¡vamos a las carreras! ¡No entrate! Hice una falsa entrada. Tenemos que empezar la carrera. ¡Boomerang! ¿Qué ganas de jugar Crash, no? Vamos a hacer que lo cargo hoy Oh, conteme, estoy agarrando una sola ¡Ah! ¡No sean ojetes! Voy a escuchar, pero no lo siento, pero no hay forma que tú puedas ganar ahora No ¿Verdad? O sea, me dieron ganas de jugar ese juego ¡Lo tengo, eh! Podría hacerme un juego completo del de Crash, eh O sea, tengo el juego Tiene que hacerlo Quiero mucho gusto y sacarle a Sirremani ¡Ya sé! El nuevo, el nuevo, el nuevo Fue de los primeros juegos que me compré para esta consola ¡No, mentira! ¡Fue el primer juego que me compré para esta consola! Que rápidas van esas chico de put** ¡Adiós! ¡Adiós! Estaría cool hacer carreras en línea con la gente. Creo que ese es otro de mis juegos favoritos. ¡Ah, cómo joder! ¡Ese es un poco aseco! ¡Tu puta madre! No eres así, ¿verdad? Recuerda que tan bueno él hizo el tracker otra vez. Guardar estado. ¡Pumperos! 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 ¡Cierto! ¡A tu personaje prefiero Crash! ¡Pumperos! 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 Crash Crash y este de Ya después Crash No seas Cabrón La ternona de ella llamando Pero haría que es polar, ¿no? Ay, no seas ojete, que de segundo Dame algo, que de segundo Chinga tu madre, güey Oh, de nuevo No lo tengo. Ahí está el mismo sector. Perfect timing. pero entonces me está diciendo que el yapando no es un patavo eso es cruel creo que ya no tengo forma de ganar la carga o si 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 ¡SÍ! 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 ¡Eso es lo increíble! Sabía que eras el más rápido, Gorón Sabía que eras el primer lugar Bueno, sí, ¿no quiere decir que explotea algunos en el camino? Ese es tu premio Y papá ¡Yay! ¡Eso es el premio, compañero! Entonces tienes que matarlos antes de que se encuentran ¿Qué? Nada ¡Ay, me espantaste! Nada, estoy en el juego, pero es que no he logrado pasar una parte Ok, es de noche Ok, vamos de regreso Me quito la máscara Dejad de chico No puedo esperar que hayas de disco, ¿no? como tutti frutti raro hoy encontré una planta negra osea una planta completamente negra estaba buena lo que estaba comentando un amigo estaba como un tutti frutti raro ¡Fanta! una planta, el refresco es de naranja si, planta negra parece que lo lograste sabiendo tus habilidades puedo dejar de creer una de estas lo siento por hacerte hacer una prueba tan peligrosa y darte esto como mi disculpa bien son muy volátiles, así que tienes que cargar una a la vez ok, ahora vamos a abrir el rancho Romani y 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 ¡Bien! ¡Explosiones! ¡Estoy jugando Pokémon Plata! ¡Cool! ¡Mira! 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 ¡Efona! ¡¿Qué mierda eres?! ¡Ah, perdón! ¡Efona! Ahora, ¿dónde está Cremia? ¿Dónde está Cremia? ¿Dónde está Cremia? este es el de los pollitos que ya hice la otra te apago el cigarro y te parece chistoso creo que ya no tengo nada que hacer hasta las 12 creo que me adelanté ok eso y cune es resbaladizo y 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 pero antes y 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 según yo es a partir de las 12 y 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 Me llevo 100 Y nos vamos ¿Sabes qué también debería hacer? Debería entrar al templo del otro y salvar a la ranita ya que ya puedo Pero creo que eso lo debo hacer hasta después porque no sé si ya tengo que tener todas las ranas Ya veremos, ya veremos Ahora tengo 100 rupias y el polvo ¿Qué onda? ¿Hablas de cochinos? Ah, un medidor Capora Capora Están dando a nuestro cliente por un café Rápido Ahora, déjame ver esa espada Tienes muy maya español Me encantaría que la frotaras contra mis tesones ¿Eh? Ok Vamos a reponer la espada por 100 rupias Estará lista al amanecer Dejarás que sostengamos tu espada Dejarás que sostengamos tu espada Hasta entonces Si podemos sostener la espada por el amanecer Ahm Ten en cuenta que después de usarla Bueno, si en veces va a perder su No Pero ¿Y qué pasa que? Le doy Esto Pero ya lo traigo Si Si Ah, ok Entonces tengo que hacer esto No 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 Mira, me está trabajando Creo que le he cagado Bueno, vamos a esperar Igual y ya con la espada reforzada Pues ya puedo hacer esto Ok, me faltan hacer tres cositas Tengo que esperar a volver a intentar el otro Pero ya que sea O no No necesariamente Ahora que lo entiendo Ah, eh, mantiene el filo que me van a dar ahorita Pero más, más fuerza Vamos a violar Vamos a sudar el reloj ¿Qué es lo que quieren algunos Kenji? Cuéntame ¿Qué es lo que pide la gente? Le voy a juntar tanto con Shari No es cierto, a Shari la quiero mucho Pero Se me está pegando su manera de hablar Se me está pegando en hacer esta vocecita Me cansé de esperar Atrás de la pared Todos los seres humanos me temen Nos vamos acá Yo sí voy a cambiar el lugar, eh Seja acá Ah, jódete Quiero ser un divino Una muchacha con los senos Quiero hacer un furret Y por el meme Y necesito cambiar un fondo Para que sea gengar para Shura Cool ¿Qué es lo que pide la gente? Es porque fumo hierba ¿Verdad? Ah, nunca he fumado hierba Nunca he fumado hierba Bueno, vamos a tener que esperar hasta un momento más Hacerno Ah, todos horas más ¿Qué es lo que pide la gente? Bien ¿Qué es lo que pide la gente? Este es un solidarito Estamos esperando He dejado tranquilo de este tema Porque te lo estás buscando a niño malo Ok, déjate ayudo niño Ah, mi mamá sí Mi mamá sí ¿Te voy a decir que lo acabo de romper? Sí ¡Eres un hijo de puta! ¿Ahora qué voy a hacer de mi vida? No ¿Cuál es el trato, hijo? Te ves como si fuera Skull, pero no eres especial Ah, ¿no soy especial? ¿Qué no son? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren meter con los chicos? Con los ¡Chicos! Ahí está Ah, ¿no es el trato? ¿No es el trato? ¡Papá! 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 Listo, vamos Ahí vamos con Kremia No, te he llevado por mi espada Hasta ver Gracias por el nuevo record de BISACH Ok, serán 10 rupios Ok, guardar esto Ya sé, ya sé Vamos a esperar al azul Ahora Ahí me mame Uh oh Que deberás estar hablando un poquito más adelante Ahí Cargar estado Cargar estado Ok Ok, vamos por los del centro Joder No se me dio tan mal la vez pasada Vale, ¿por qué se me está dando tan mal? No burada No se me dio tan malo No se me dio tan mal la vez pasada Está en la cama Es que nunca agarro bien esta cosa ¡No! ¿Por qué cochino? No, no he dicho nada cochino hasta ahora He dicho cosas perturbantes, pero no cochinas ¡No, joder! ¡Hazlo más temprano! ¡No, ok! ¡No! 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 Pinches placas que se mueven más rápido que yo ¡No! ¡Ay, eso fue trampa! This is exhausting. ¡Hmm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me pasé! Oh no Oh no Oh no, le he cagado No, le he cagado Joder, no Si, ya que Ahí Ah, es un pegamento por donde está ahí El de abajo Bueno, también es Ok Ya me callé yo Ok Ok Yo Yo no me doy por vencido Pues yo si sufro tranquilo Y ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡No me voy a acartar tiempo! ¡Igual esta pieza de corazón no vale la pena! Ok, cincuenta y tantos más Si no ya me voy de aquí Que si no esta pieza de corazón realmente no vale la pena Quiero un plan Ok, una Uff, dos Tres Bueno, aquí la cagué Aquí reconozco que la he cagado El pobre reconozco aguantando todo lo que puede No, yo que el piso se acabó Ok, he hecho mala estrategia Ok, pero tampoco tengo que aventarme tan a la brava Ah, me adelanté Ok Tres intentos más Si no, lo voy a estar haciendo fuera de cámara ya Ya que me lo pase lo voy a demostrar Ahí todos tenemos que ir todavía con creme Y tenemos que ir por nuestra espada Putísima la vez De huevos Dos intentos más Ok, de poco en poco voy dominando este salto No, hija de puta Ok, un intento más Ok, ya Esa fue la forma del juego Decirme ya Ya, ya Ok No, ya No, ya Me voy Enciérralos Ponles una cama Este Enciérralos Ponles una cama Y dales un chingo de comida Ahí ponles un trabajo Y ya De repente Y de repente O sea Ponle unas dos Ponle tres camitas Una para cada uno Y una para el niño Este Después va a ir saliendo así Y cuando más Mientras más camas vas agregando Este Más veces van a Más veces van a estar atacando Y Bueno, ya Ni pedo Vamos de derecho No venir De hecho Aquí está con un cien de dólares No hubo pensado Pero podemos jugar Con la pantalla dividida En Xbox No hubo pensado Espera Que útil son las bonitas eh Que es esto, que me voy a hacer si es así No, no me alcanzo para la gran baía ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Llegamos! Sí, hay llanamiento morado Oh, una cama Oh, dos camas Huele a mujer Huele a niña Huele a presa fácil El instinto de ese color me está dominando Huele a bajar ah, lo siento yo pienso que mi pequeña hermana ella, ella que debo hacer, nuestras preciosas vacas espera que osea llegue tarde llegue tarde llegue tarde oh no he llegado tarde arzón, bienvenido el emulador que paso? hola, 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 hola espera entonces espera entonces ya 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 ¿qué? solo quiero asegurar algo ya 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 más tarde hoy más tarde Californio magenta la 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 no 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 un cliente ahora dejame verla esto es una broma mala ha sido reforjada a menos de que quiera ser tu espada mas fuerte mira eso, si si, si lo tengo ah ese no es polvo dorado como las lluvias que me echas en las noches y es de la mayor calidad y aunque loco es suscríbete y dale a like si quieres suscríbete y dale a like si quieres me anima me animo me la cuenta suscríbete y dale a la hiciera en sus suscríbete si aunque hablas algunos actores restantes a que para partir de gratis perdones a nadie gracias por pasar en la empresa del trabajo regresa mañana mañana ahora sólo tengo que hacer esto ya que ya perdí las otras dos misiones estoy bien sentado joder estoy bien sentado estoy recto tengo la espalda recta ya estamos trabajando para mantener esa espalda fuerte pero no te preocupes por mi me encanta su martillito vamos a darle un poco más el tiempo o 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 afiliado nunca se va a romper no vamos a hacer la espada mas fuerte que esa te importa cuantas veces la uses nunca perderas su filo intentalo usamos casi todo el polvo doblado solo un poco se queda yo me encargue de el la noche en el polvo y me ocupo todo para el silencio eso lo hacemos en la noche mi adorada bueno mi espada nueva ya vengo esta bonita la espada eh la espada me gusta ok pues ya tenemos esto yo creo que cual es la mas poderosa creo que la vigorona es todavía mas poderosa que esta ok vamos a guardar esto en el barco y de ahí vamos a regresar el tiempo para el próximo miércoles yo creo que vamos a hacer ahora si lo de rancho romanino y ya tratar de avanzar un poco en lo que es la seguir avanzando un poco en lo que es la historia ok chicos creo que la vamos a dejar por aca vamos a regresar a la torre de reloj la torre de reloj la torre de reloj la torre de reloj ya posteriormente ya la torre de reloj ya 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 Profe, teletransporte Si ya me teletransporte Esto es lo que acabo de hacer Vamos a dejar el dinero Creo que es por aquí La verdad no suelo tener horario Normalmente suele hacer stream como a las 10 de la noche Pero ahorita que voy a estar más temprano en casa Voy a tratar de hacer stream más temprano Hoy la idea era hacer 2 Pero la verdad me quedé bien dormido toda la tarde Me sentía mal El horario suele ser de las 10 de la noche 11 Normalmente cuando yo estoy trabajando Pero pues también suelo hacer a veces stream temprano O sea más temprano como a las 9 Creo que lo más temprano es a las 9 Porque yo tengo clases Espero que se mejoren Ya sé, la verdad es muy incómodo O sea esto es muy muy incómodo De hecho ahorita me quiero acostar tantito Porque ya me molesta Le invito a un brownie Si no son especiales, va La última vez que me ofrecieron brownies eran especiales Y no ¿Qué es eso? ¿Necesitas algo? Me voy a dar ropias Déjame verte Axel, si lo recuerdo Lo que estás hace 111 ropias ¿Cuánto vas a depostar? Ok Así que ¡Dime con la rompia lista! ¡Dame 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 con la rompia lista! ¡Por favor dame con la rompia! ¡Es que si no me muero! Awww Entonces sí Acepto un brownie Bien Los mágicos vienen con sorpresa ¡Ah! ¡Madre Millennial! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok, chicos Esa es la costumbre ¿Revisamos el tiempo? ¡Fase pija! ¡Gracias por el follow! Esta Blacklove Esta... ¡Mira! ¡Tiene rato que nos hacemos una Shura! Tiene rato que nos hacemos una Shura Pero después de mayor acabo el juego vas a jugar Recomiendo que voy a jugar Eh... Estoy jugando varios juegos Ahorita... Tengo el level Mirim Y tengo que pasarme un jefe Para tener que estar practicando con un jefe Que no me he podido pasar Donde me quede atorado Estoy jugando el Hollow Knight Estoy jugando el... Slime Rancher El Hades Y el... Yakuza Lake Dragon El Goro War lo quiero jugar Tengo un aperito de checar el emulador Para que lo pueda correr bien O sea, el emulador correcto Y tengo varios juegos aquí todavía pendientes Tengo el Hero Light El Hero Nightmares Tengo el... Ah, el Yakuza es un juegazo El Yakuza es un juegazo La pasa bien Evil me gusta un chin Un buen Pero... Lo que tiene el level es de que Me... O sea, me quedo muy atorado O sea, me voy a hacer muy rápido Corarte como por eso Y dejar de jugar Si Ok, chicos Vamos a dejar el stream acá Voy a hacerle una raid al Shura Que tiene rato que no lo hacemos raid Y... Nos vemos... La... Próxima... Semana con más mayoras Y... Probablemente mañana con dos streamcitos No exactamente cuál voy a jugar Estoy pensando en jugar Life is Strange City Builder como Jurassic World War Estaría bien Estaría bien Creo que voy a seguir a Life is Strange Vamos a seguir el episodio 1 Eh... Y... Probablemente juguemos un rato el... Eh... Slime Rancher o alguno otro de estos Nos vemos chicos Se cuidan Tienen un bonito día Andar la raid Que pro Gracias Faze Chau chau Inicia raid Vamos a ver la raid ¿Qué están? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué andas juegando? Ahí están